en el auditorio y por favor agarran sus celulares o les ponen en modo avión. El día de hoy tenemos el placer de tener como ponente el doctor Jodor Salaz, él es ingresado en Biología de las Facultades de Ciencias de la UNAM y después hizo su doctorado en el estudio de Ecología. Luego se fue a Estados Unidos a hacer un postdoctorado en la Universidad de Santa Barbara. El es especialista en Micología y Genómica de Poblaciones y tiene unas docenas de publicaciones en revistas como Micología, Ecology and Evolution o Micological Research. Por favor. Hola, muchas gracias por la invitación a los organizadores de los seminarios del Instituto de Ecología y también por la presentación. Bueno, es el título de la charla que les voy a dar hoy, aunque voy a darles también algunas pequeñas cosas que he trabajado últimamente. Lo que están viendo aquí es una ascoma que tiene como medio milímetro de largo sobre una círcula de un pino, de un pino blando. Lo que están viendo acá es una sola asca aislada con las costuras que están ahí adentro y este es uno de los muchísimos bosques que he tenido la oportunidad de visitar. Esta en particular está, o ahí estaba, porque hubo unos incendios fabulosos el año pasado en Mendocino, en el norte de California. Y voy a empezar, siguiendo con los agradecimientos, a agradecer a Yusimers Conacy, que financió mi instancia post-doctoral en la Universidad de California de Santa Bárbara, y también a Frioco Uno, quien es todavía mi colaboradora hasta el día de hoy en la Universidad de Santa Bárbara, de California de Santa Bárbara, y también a algunas personas que ya me ayudaron mucho, como la técnica Rasmussen, Carla Antonia, y un grupo de alumitos de licenciatura que me ayudaron mucho en el trabajo de laboratorio. También quiero agradecer a Christian Hebsen, de UC San Diego, quien es la líder en el instrumento de Illumina, nos ayudó también muchísimo, y a Becky Garley, en Nueva Zelanda, que nos proporcionó varias de las cepas que utilizamos en nuestro estudio. Bueno, cuando ustedes piensan en números, no sé en qué piensen, pero yo lo que pienso, es en interacciones. Porque, recuerdo muy bien, es un librito muy viejito ya, de Pirozinski y Malo, donde empiezan, diciendo justamente eso, dos, tres, desde todas las especies de hongos tienen interacciones con otros organismos vivos. Y esto a mí me sorprendió mucho cuando leí, porque pensaba antes que los hongos eran más o menos los recicladores de la naturaleza, y los son. Sin embargo, dos terceras partes de todas las especies, es decir, la mayoría de las especies, no están siendo recicladores de materia orgánica muerta, lo que están haciendo es mover carbono en diferentes lugares. Y aquí pues hay algunos ejemplos de interacciones que son tanto positivas como negativas. Este de aquí, seguramente ya no voy a hablar de hormigas que son comis, solo que esta en particular no está siendo infectada por cordíceps, que son unas comisetos, sino que está siendo infectada por un sigomiseto que se llama pandora-hormiga. Estas de acá, estas bolitas de allí, son esclerosis de otro hongo, un vasilioniceto, que imita los huevos de las termitas, y esta termita que está aquí no tiene idea de que está dándoles de comer a esos esclerosis de hongo. En algunos nidos de las termitas, hasta el 80% de los huevos que la hormiga, digo, la termita piensa que son sus huevos, son en realidad esclerosis de hongo. Y bueno, también tenemos interacciones que siempre nos han sorprendido y se conocen bastante bien, como los lígenes, que probablemente fueron los primeros organismos, más bien un grupo de organismos terrestres. También las micorrisas se conocen bastante bien, aquí tenemos micorrisas de tipo ectomicorrisas, que tienen una interacción que es positiva con las plantas. Y de este lado, son dos cortes diferentes, más bien ese mismo corte de una sola hoja, pero en dos cortes diferentes, donde se muestran interacciones de hongos dentro de una planta. En la parte de arriba, podemos adivinar más o menos que se trata de un hongo que es patógeno, y aquí está el hongo, son las cifas, son como circulitos porque vienen de frente las cifas, y también se puede ver en las células de la planta un poco de fluorescencia aquí, y esa fluorescencia es causada porque la planta está reaccionando a la infección del hongo con un poco de caloza en su paracelula, entonces podemos adivinar que la planta está afectando un intruso y está reaccionando. En cambio en el panel C pueden ver otra vez las cifas aquí, entrando de hecho por un estómago, y no se ven las depositaciones de caloza. Quiere decir que este hongo de alguna manera está evadiendo las diferencias de la planta, o de alguna manera la planta está permitiendo que este hongo entre a la planta. Este grupo de hongos que pueden estar dentro de las plantas sin causarles ningún daño, sin ninguna reacción como este, son hongos endóbitos. El término endóbitos se refiere solamente a que viven adentro de las plantas sin causarles daño, al menos durante alguna época de la vida del hongo. Y las funciones que tienen son muy variadas, podemos ver aquí algunos ejemplos, estos son unos vacíos micetos de altenero maragnes y se comportan como saprobios rioneros. ¿Qué quiere decir esto? Son hongos que viven adentro de las plantas cuando están verdes y no les causan ningún daño, y en cuanto a la planta mueren, pero mueren por razones naturales, entonces este hongo es el primero de todos los aprobios que va a aprovechar los recursos que ofrece esa planta. Es decir, no hace nada el resto de su ciclo de vida adentro de la planta. Otros tienen funciones que son variadas, por ejemplo, esta especie de fusario, o sea, es un patógeno en los cultivos que nosotros tenemos, en los humanos, pero esa misma especie se puede encontrar como convencional en plantas silvestres. Es decir, vive dentro de las plantas sin causar ningún daño cuando son silvestres, pero cuando son las nuestras, nuestros cultivos, entonces es un patógeno. Y finalmente, el grupo de hongos que a mí me interesa pertenece al género lófodermin, este es un plófoderminitis, que es un endófito de plantas y hay funciones bastante variadas. De hecho, mi colaboradora, Río Corillo, hemos intentado en los últimos años en hacer el diálogo lófodermin y todas las especies que lo componen un modelo para estudiar los endófitos en las hojas. Y creemos que tienen muchas cosas a favor para esto. Son simbiotes obligados de plantas y son los más comunes que se pueden aislar en las hojas de pinas, no importa cómo sea este aislamiento. La dispersión es muy limitada porque únicamente ocurre por las ascosporas. Las ascosporas están aquí adentro de estas ascas, son muy chiquitas, unos 600 micrómetros de largo, son diarinas, es decir, no resisten muy bien la luz ni la desecación y son lanzadas con mucha fuerza un centímetro. Aún así no resisten mucho, tienen que encontrar rápidamente un hospedero para continuar el ciclo de vida. Cuando digo que son simbiotes obligados, quiere decir que no pueden cumplir el ciclo de vida si no están adentro del pino. Tenemos cierta evidencia de que son específicos para sus hospederos a diferentes niveles, pero también hay evidencia de que han saltado de hospedero y un poco más adelante les mostraré algunos ejemplos de eso. Sabemos también que hay una gran variedad en sus papeles ecológicos porque hay algunos que son patógenos y otros que podrían ser saprogues pioneros, como el caso de maráfines, pero la mayoría no sabemos todavía qué están haciendo allí. Y bueno, por cosas del laboratorio, son fáciles de ayudar y cultivar, aunque los podemos cultivar y entonces podemos hacer experimentos, no podemos tener la fase sexual, que es esta que está acá, en una caja de petro. Además de que tienen muchas especies diferentes, también hemos encontrado que dentro de la misma especie hay una alta variación genética y morfológica. Esto debería de haberse animado, pero no que encima hay petro. Y entonces en los cultivos tienen muy diferentes formas, a veces son colonias que son negruzcas, compactas, otras son lisas, rosáceas, etc. Y dentro de la misma especie también hay muchísima variación. Entonces esta variación genotípica podría ser un reflejo de la variación genética que hay en estas especies. Entonces, como siempre, cuando uno quiere hacer un estudio comparativo entre diferentes especies, lo más bonito de tener a empezar es una buena filogenia. Y entonces una de las primeras cosas que hice durante estos dos fue actualizar la filogenia que existía. La última filogenia se había publicado en 2013 en colaboración con el Dr. Kerman y esta fue la actualización de esa filogenia. Metimos más cosas, colectamos nuevas secuencias, por ejemplo metimos a esta filogenia con 180 nuevas secuencias, no todas de especies diferentes, son de la misma especie, y además con información morfológica. La información morfológica es muy importante porque ustedes seguramente saben que hoy en día es muy fácil, o más o menos fácil, aislar DNA directamente del ambiente y luego intentar identificar otras secuencias de DNA que hay allí. Pero si no hay buenas referencias en las bases de datos, entonces la identificación no va a ser muy buena. Entonces, si uno además de meter nuevas secuencias ambientales, también mete nuevas secuencias donde tiene información morfológica, alguien hizo el trabajo de taxonomía, entonces eso enriquece los procesos de datos y también ayuda a reconocer mejor el sexo. Y les decía hace un momento que dentro de este grupo de hongos podíamos encontrar saltos de hospedero, estos que están aquí en verde, no tengo que ver lo que dice, pero esos están en especies que no son pinos. A partir de esta flechita roja, todas las especies, con excepción de esas que tienen color, solo están en pinos. Entonces aquí podemos ver que hubo saltos de hospedero y hubo saltos de hospedero hacia otras coníferas, como hongui, peros, catalla o cunicami. Y también cuando fuimos haciendo esta filogenia que hay tres linajes diferentes de lopodermi en pinos. Y el primero de los linajes es muy variado en especies, también tiene un complejo de especies por acá. Es el único en donde podemos encontrar estos saltos de hospedero tan grandes. Y también el único en donde podemos encontrar especies que son patógenas, que son las que tienen un triangulito por ahí. En los otros linajes no hay tantas patógenas. Además, también tiene ciertos patógenos biográficos. En este, el primero de los linajes, la mayoría de las especies está en América, pero también hay muchísimas que están en India, en China y en Japón. El segundo linaje solo está comprendido por los linajes, que solamente crece en pinos de subgeno astrógeno y tiene subgeno astrógeno. No hay ninguna evidencia que sea patógeno. Y el último de los linajes es este de acá, que no tiene nada de solución en la base. Es un linaje que es muy rico en especies, donde hay muchos saltos de hospedero de especies que estaban en pinos blandos, que se fueron a pinos duros y cosas parecidas. No hay ningún patógeno. Y es exclusivamente americano. No hay ninguna especie que se fuera en América. Entonces, hay ciertos patógenos que se pueden reconocer biográficos en esta filogenia. Sin embargo, a pesar de que está bonita y ya la tuvimos pública, aún así no hay suficiente soporte en muchos de los diferentes labios. Es por eso que uno de los objetivos que nos propusimos fue hacer una filogenia mejor, que es buscar marcadores moleculares que nos ayudaran a hacer una mejor. Y entonces, pues como necesitamos muestras nuevas para poder hacer esto, nos avanzamos a colectar en el resto de los Estados Unidos varias especies de pinos que están existidas acá. Creo que ya tenía algunas muestras de otras especies de la costa este de Estados Unidos. Conseguimos una más de Strobus. Y de Kitani, en Nueva Zelanda, nos pasó otras más. Seguramente saben que los pinos no se distribuían en Nueva Zelanda, estos pinos fueron tratados allá, pero se llevaron los hongos también. Y entonces, utilizamos para buscar más marcadores que se hacen la mejor filogenia esta técnica que se llama así, DDRAT, porque como está dispuesto aquí, lo que se utiliza es un par de cifras de restricción que coorden el genoma, una enzima que sea frecuente y una enzima que sea rara, se producen unos pedacitos, esos pedacitos se ligan a unos adaptadores, estos adaptadores están cuidados para que son los que se coinciden en cierta dirección y entonces solo tengamos pedacitos que tienen los dos cifras de restricción en uno de cada lado. Después se agregan unos índices que nos ayudan a distinguir entre diferentes muestras y se pueden todas juntar después para correr eso. Ah, bueno, se pueden juntar todas y se pueden distinguir después entre individuos. Después selecciona el tamaño, lo cual depende de la plataforma que se va a hacer en los 150 ciclos en ambas direcciones. Voy a brincar con muchísimos datos técnicos de estas cosas porque seguramente saben que hay, como vieron en el seminario pasado, hay muchas cosas que cuidar. Pero me lo voy a brincar. Bueno, una de las cosas que pueden tener de mal utilizar este tipo de marcadores o de tracia filogenias que van profundo en el tiempo es el riesgo de mutación. El riesgo de mutación quiere decir que conforme pasa el tiempo y empiezan a divertir las especies, hay pérdida de ciclos de corte y ganancia de ciclos de corte, es decir, nuevas mutaciones pueden hacer que las estimas ya no reconozcan el sitio porque ya no está o se agregan nuevos sitios. Entonces eso va a hacer que tengamos varianza en las secuencias. Entonces algunos dos se podrían perderse durante la selección de tamaño porque si aumentan los sitios de corte entonces tenemos pedacitos más chiquitos y durante la selección de tamaño se nos van a ir esos pedacitos. Y entonces a la hora de intentar alinear pues no estaría presente. Y también puede pasar que los dosis sean de diferente tamaño si se agregan también sitios de restricción pero no serían los fragmentos tan chiquitos. Y cuando se pierden sitios de restricción también podrían perderse a la selección de tamaño porque podrían ser mucho más grandes. Entonces hay un cierto riesgo de conforme pasa el tiempo de emergencia ir perdiendo cada vez más dosis que nos ayudarían a utilizar en la filogenia. Y entonces evaluamos que tanto hará este riesgo de la mutación a cuantos diferentes límites de similitud. Los límites de similitud se utilizan para saber que tan parecidas tienen que ser las secuencias para llamarlas un solo grupo dentro de la muestra o LOSI cuando uno compara entre muestras. Y entonces utilizamos los diferentes, 70% de similitud como mínimo y 85% de similitud como mínimo. Este 30N, 15N quiere decir que es el número de N que nosotros permitimos que se convierta en cada una de las lecturas que salieron de ilumina. Eso también es una manera muy importante porque si uno se pone muy restrictivo en cuanto al número de N que admite, entonces va a perder un montón de lecturas y si uno se pone demasiado largo con ese número de N, entonces va a tener LOSI que no tiene información. De nuevo hay un montón de cosas técnicas que fabrican, pero lo que se puede ver es que en cuanto uno se aleja un poquito en instancia genética, en tiempo de divergencia, caen rápidamente el número de NOSI que se puede compartir entre individuos de diferentes especies. Pero esta gráfica de aquí donde está comparado solamente entre pares de especies podemos ver que aunque caen rápidamente después se estabiliza. Entonces eso quiere decir que especies que están muy cercanas comparten muchísimos LOSI, en cuanto empiezan a alejarse perdemos un montón de LOSI que se pueden compartir, pero después aunque aumente el tiempo de divergencia se estabiliza más o menos el número de LOSI que nos puede recuperar. Ahora, ¿cómo se ve esto en una filogenia? Entonces hicimos filogenias comparando con la de ITS a esos mismos dos niveles de similitud y números de errores y aquí abajo pueden ver la longitud de los alineamientos que tuvimos. que son muy parecidos, también son muy parecidos en el promedio de la longitud y en cuantos sitios mayores tenemos. Sin embargo no se puede ver ahí, pero la filogenia de 85-15 no tiene buena resolución en la base. La composición de LOSI de cada una de estas dos matrices es diferente, es decir, no es una submuestra una de otras, son diferentes. Obviamente deberían ver las cosas compartidas. Y el caso es que al 70% de similitud y 30 sitios antiguos recuperamos una filogenia en donde absolutamente todos los nodos se resuelven. Y comparándola con otros trabajos con la filogenia de ITS también encontramos que se recuperan las especies críticas que antes habían sido encontradas en el programa hospitalario, que el laborio MITS tiene dos linajes diferentes, uno que corresponde al oeste de los Estados Unidos y otro que corresponde al oeste de Estados Unidos, que hay dos linajes de otra especie que se llaman los linajes moritores, que un grupito, un linaje, pertenece a las especies que encontramos en pinos duros y en los pinos largos. Y en el caso de los linajes y su dato encontramos que se rio una estructura que era norte y sur en la costa oeste de Estados Unidos. Es decir, con LOSI de verdad pudimos recuperar cosas en tiempos profundos y también encontrar cosas en tiempos recentes dentro de una especie, la estructura geográfica. Esos datos que hice anteriormente no pudimos referenciarles a un genoma porque no había un genoma, pero al mismo tiempo estaba el proyecto de hacer un genoma y como un año y medio después obtuvimos el genoma de LOSI gracias al patrocinio del JGI. Y hubo varias sorpresas en este genoma, para empezar esperábamos que fuera como de unos 40 megapares de bases, por un estudio muy viejito de citometría que decía que haciera y resultó que era de doble tamaño. 74.7 megapares de bases para un número de gordo, es un genoma grande. Entonces, los genomas grandes pueden ser de dos tipos. Los genomas grandes pueden ser que estén llenos de elementos móviles, como el genoma de los humanos, o puede ser que esté lleno de genes que publican para cosas. Y aparentemente el de los problemas es el segundo caso, está lleno de genes que publican para cosas. Tienen 69 clústeres de metabolismo secundario, que se montonan de metabolismo secundario. Y no se los voy a mostrar hoy, pero crece muy lento en la caja de Petri y cuando se llega a contaminar esa caja de Petri mantiene a raya a quien sea. Entonces produce probablemente muchos antihióticos. La otra cosa, bueno, y además solamente hay 5 especies secuencieras en la clase en la que está que es de 8.007, uno de cada 5 órdenes, y es el que más clústeres de metabolismo secundario tiene. Y también les gana a todos los demás en el número de genes que codifican para las simas que están relacionadas con el metabolismo secundario. Esto también es muy interesante porque quiere decir que es que uno tiene mucha capacidad de degradar cosas. Entonces apunta un poco a ser el saprobio pionero, quizá. El caso es que los del JGI se emocionaron mucho con este descubrimiento, la tiene potencial para aprovechar muchas cosas, y nos pidieron que si teníamos más material y ya en este momento se están secuenciando otros otros genomas del problema. Gracias. Ahora bien, cuando tuvimos el genoma como genoma de referencia nos encontramos que en nuestro método, en el laboratorio, el laboratorio húmedo, había producido quimeras. Y me di cuenta de las quimeras porque cuando alineaba con el genoma de referencia de pronto encontraba que había unas cuantas lecturas o los que tenían un cacho extra donde se veía el sitio de restricción. Entonces la primera vez que vi esto cuando estaba alineando el genoma de referencia pensé que las enzimas no eran tan buenas como el BD2 nos había hecho creer, pero no fue así. En realidad la ligaza es mucho, muy buena, y lo que ocurrió es que en el laboratorio la ligaza pegó fragmentos que se le imprimió a recortados y luego los volvió a la ligaza. Y entonces esto no causó problemas en las filogenias, pero podría causar problemas cuando uno intentaba hacer desutraje en el cambio de población. Entonces lo que decidimos hacer fue en incívico, nuestra propia enzima de restricción incívico, cortar esos sitios y guardarlos. Y eso nos obligó también a hacer un nuevo método frito de tamaño. Entonces echamos a todas las cosas que fueran más chiquitas de 50 paredes de base. Las dos especies que utilicé para hacer estructuras genéticas son la flor de unillas, que es esta que está aquí. También hay un poquito de variaciones morfológicas, son manchitas negras, no sé, pero vean que también hay un poquito de origen. Y la otra especie que utilicé fue una que descubrimos en la costa de los Estados Unidos por primera vez en 30 años, alguien descubrió una nueva especie. Y es prácticamente idéntica, seguramente hay una manchita negra. Pero cuando uno hace un corte, se da cuenta que justamente en esta parte de los apotecios hay una compaginación, por eso le pusimos el sudadio. Y prácticamente es la única diferencia. Los tamaños de los astomas se sobrelapan, los tamaños de las astros puras se sobrelapan. No son rosas, aquí lo pinté, ¿no? Lo que se llama. Prácticamente todo es idéntico a la morfología. Esto quiere decir que uno escalaría que las historias de vida también fueran igual, tienen las mismas capacidades de dispersarse, están en los mismos hospederos, en los mismos lugares, y entonces estas dos especies deberían tener patrones geográficos muy parecidos. Y entonces, para estudiar esto, utilizamos 44 individuos de lo que habría visto de la tunda, no una especie, y después de muchos filtros y cosas de ese estilo, recuperamos como 3.500 snips dialélicos, y para los pro-mitens también muchos un poquitito más grandes y también el número de snips dialélicos. En algunos análisis no requieren que sean dialélicos los snips, entonces hay más para ciertos análisis. Ahora bien, estos dos sí los recuperamos usando el genoma de referencia de los pro-mitens, pero también utilizamos una estrategia que se llama de-node. Esto es, primero, se alinea con el genoma de referencia, y te quedan un montón de lecturas que no se alinean con el genoma de referencia, entonces lo que se hace es alinear entre ellas todos y contra todos para formar también los. No es tan poderoso como tener un genoma de referencia, pero tuvimos que hacerlo así porque estas dos especies, no se los remarqué mucho en el árbol, pero están en dos linajes que son muy divergentes, y entonces solamente el 11% del promedio de los rips por cada muestra se alinean con el genoma de los pro-mitens, es decir, muy poquitos, íbamos a perder un montón de información, y entonces decidimos actualizar esta estrategia que es tanto referencia como de-node. Y bueno, para hacer los análisis tenemos estas dos hipótesis. Por un lado, por estudios previos, los que yo hice también los que son creados, sabemos que la estructura de los hospederos limita mucho la estructura de los hondos porque son cindiantes obligados, porque tiene mucho sentido eso. Y la segunda hipótesis es que, dada la morfología tan similar de las dos especies y la historia de vida tan similar, la distribución tan similar, esperábamos que las dos especies tuvieran más o menos la misma estructura general. Para esta parte del estudio, muestramos 12 localidades en la costa oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles, en particular se llama San Gabriel la Reserva, no encontramos ni un nombre. Es un lugar que podría ser como el futuro, porque es un lugar muy seco, no recibe lluvia nunca. La única agua que llega a ver es cuando cae nieve en invierno, y entonces ese snowpack que hay en invierno es toda la agua que reciben esas árboles. Son árboles enormes, muy viejos, pero que tienen cero reclutamiento. Bueno, y ahí no encontramos ni un nombre. En las otras poblaciones encontramos aubos y en algunas de esas poblaciones, los dos, los polémicos mitens y los polémicos fisuratum crecen simpáticamente, cinco de ellas. Cinco poblaciones aquí en la sierra son exclusivas de los polémicos mitens, no hay ahí, o no recuperamos los polémicos fisuratum, y hay una sola localidad que es exclusiva de los polémicos fisuratum, que está aquí en Los Ángeles, en California. Entonces tenemos lugares donde son simpáticos y lugares donde son exclusivos. Ahora bien, para tener un tamaño de muestras que siento, utilizamos una estrategia combinada. A cada lugar al que fuimos, mientras yo recolectaba en el sol las círculos muertas, con apropieses, que un poco corriendo de los árboles recuperando ramas de hojas que estuvieran perfectamente verdes y sanas, y entonces por un lado recuperamos las cosporas individuales cuando fueron liberadas por los hongos, y por el otro lado hicimos pedacitos de dos milímetros de largo, de las círculos esterilizadas en la superficie, y de ahí cultivamos en medio de matagar, esperando recuperar los polémicos. Ahora, vieron que los cultivos de los polémicos son muy diferentes cuando crecen en las cajas de petril, pero aún así tienen cierta similidad, similitud, porque mi tasa de error fue como del 1%. Y eso lo sé porque después de cultivarlos, sacamos DNA y sacamos el ITS para compararlos con nuestra base de datos y así podemos identificar si hay fisurato, nitens o alguna otra cosa. Bueno, al final pues tenemos un montonal de cepas para igualdaditas, muy bien, y esta combinación de cosas nos permitió, por un lado, interficar muy bien a los diferentes individuos y por el otro lado, tener un torneo de muestra suficiente, lo cual suele ser complicado. Ahora bien, ya dentro de los análisis, encontramos que hay una estructura muy fuerte en los polémicos y surato. Este de aquí es un análisis de discriminación de componentes principales, y pueden ver que hay dos principales grupos, este y este de aquí, uno que está al norte, las poblaciones de acá, y otro que es el sur, estas dos poblaciones que están acá. La especie enorme, hasta podríamos considerar que son dos especies diferentes. Este otro análisis es de estructura fina, y lo que hace este análisis es buscar la probabilidad de cuantestría de todas las muestras. Y entonces utilizo una definición de población que es una definición práctica, y es cuando ya no puedes distinguir la ancestría entre las muestras, es decir, podrían ser ancestros de cualquiera y entonces así haces grupos. Y con ese método que es diferente al de APC, también se recuperaron dos grupos, los números de aquí son probabilidades posteriores, y entonces también recuperamos dos grupos y son los mismos que están definidos. Entonces debe haber una barrera aquí que no permite o no permitió históricamente el flujo genético entre esas poblaciones. También pueden notar que en la parte del sur se ven dos diferentes nubes, y es que también hay estructura en la parte sur. Un dato adicional que podrá ser relevante al ratito es que la cantidad de variación que hay en las muestras del norte es un poquitito menor que la cantidad de variación que hay en las muestras del sur. Ahora bien, analizando por separado el norte y el sur, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando analizamos toda la especie junta se perdieron un montón de los y porque hubo unas condiciones que se compartían entre los dos grupos. Ahora, vieron que estaban muy estadas, entonces estamos perdiendo un montón de los y. Así que los reanalicé por separado y sobre eso recuperábamos muchísimo más los. Por ejemplo, para el norte fueron 12.446 y aléctricos. Y bueno, en el norte no hay más estructura, a pesar de que aumentamos el número de datos, ninguno de los análisis que hicimos más tratada de estructura. Entonces, todo homogéneo en el norte. Cuando reanalizamos el sur, ahora con casi 30.000 distintos diaréricos, se refuerza que hay dos diferentes grupos, uno es el norte y otro es el sur. Cuando uno ve la probabilidad de pertenecer a los grupos, está claramente que están separados. La FST es muy moderada, apenas en el punto 0.3. Pero bueno, entonces la estructura de los beneficios de Tun sería así. Hay una barrera que no permite el flujo genético entre el norte y el sur y luego hay flujo genético reducido en el sur entre las poblaciones que están muy cerca, en Casper y en el norte de California. En el caso de lo cual era un índice, también encontramos dos grupos, aunque de una manera un poquito más de difícil, el FST es apenas un poquito alto. De nuevo se puede ver que la cantidad de variación es un poquito más alta en el sur que en el norte. Aquí están los dos grupos, el grupo sur y el grupo norte. Y pueden ver aquí esta raya, esta raya son los individuos, un individuo aquí y aquí acá. Los individuos provienen de la población de Casper y es que uno de los individuos se va a conocer el norte y uno de los individuos se va a conocer. Lástima que no tenemos más para saber qué está pasando allí. Entonces, habría una barrera no tan fuerte como la que hay en el plan Fissurato, en esta línea discontinua que tiene aquí, que complementa el norte y sur, aunque un poquito diferente. Y también, bueno, el análisis de estructura fina también encontró dos grupos. Y en este caso en particular también encontramos que hay el ambiente por distancia. Esto quiere decir que entre más lejos las sistemas poblaciones, más diferentes genéticamente son. Lo cual tiene sentido pensando en una moda de distorsión entre los problemas mites, que es poquito. Eso es en cuanto a estructura, pero también podemos hacer estudios de historia demográfica. Una aproximación es utilizar estadísticos de resumen como esta de Tajima. Lo que están viendo aquí son otra vez las poblaciones norte y sur de Pissurato y de Mitens. Y estas gráficas de bigotes, que matan, donde están más o menos casi todos los dos en cuanto a la de Tajima. Esta recta de aquí es el cero, quiere decir que la mayoría están en la parte negativa. Ahora bien, hay varias maneras de interpretar la de Tajima. Si es cero, entonces es una hipótesis humana. La hipótesis humana puede ir en dos sentidos. La hipótesis humana demográfica sería que son poblaciones de tamaño constante en el tiempo y otra hipótesis humana sería en cuanto a la selección natural, si es de ceras que no podemos hablar de selección natural. Ahora bien, cuando hablamos de cosas demográficas o de selección natural, es importante considerar que tenemos una muestra amplia del genoma y entonces si encontramos que en diferentes lugares del genoma se repite el mismo proceso, es más probable que lo que estemos observando se dé a la interacción entre la derivada y la mutación, es decir, un proceso más bien demográfico y no tanto a la selección natural. Estos puntitos que están acá arriba que serían cosas particulares, no una generalidad, entonces podríamos atribuirlas a la selección natural porque suele tener efectos más bien locales. Entonces, como inferencias demográficas, esto es más bien negativo y de todas las inferencias que se podrían hacer con las negativas nos quedaríamos con que hay una expansión o y, estos no son excluyentes, tienen un cuello de botella antiguo. Estos puntitos de acá que son positivos podrían ser entonces selección balanceado, pero bueno, habrá que investigar más quiénes son estos y si podemos identificarlos bien. Otra manera de aproximarse a la demografía histórica es ver cómo es la forma de las genealogías, solo que aquí hay demasiados los y como para hacer una genealogía de cada uno y analizarlos. Estos son todos concatenados en split-stream y pueden ver, por un lado, en los poliomis suratum, con una más difícil de tamaño, pueden ver que está otra vez muy bien dividida en norte y sur, pero que cada una de ellas tiene una forma de estrella, es decir, hay unas ramas externas muy largas y unas ramas internas muy cortas y eso se ve casi siempre cuando hay explosiones demográficas. Aquí está reanalizada la parte sur, en donde se ve todavía la diferencia entre las dos poblaciones, Cascetín y Nucino, y de todas maneras se recuperan por más que, es decir, también en el sur se recupera un crecimiento demográfico. Esta es la red para los pueblos mitos, si recuerdan no está tan marcado, pero sí hay una diferencia del norte-sur y además, dentro del cabo de los grupos tiene esta misma forma de estrella que indica que hubo un crecimiento demográfico. Ahora bien, les decía al principio que nuestra hipótesis no la tenía que ver también con cuál era la demografía y para la estructura de las poblaciones de los hospederos, y resulta que sí hay estudios, por supuesto, en los pinos. En este estudio de aquí, de pinos Llandertina, se encontró que hay una barrera aquí, al grupo genético, entre poblaciones del norte y del sur, para este pinos. Y en un artículo más o menos reciente, de un grupo de canadienses, se encontraron lo mismo. Hay una barrera, más o menos, en donde está la frontera entre California y Oregon, y esa barrera también en el sur. Adicionalmente, ellas encontraron también que había una barrera no tan fuerte entre las poblaciones costeras que están en Washington, en Canadá, y las que están en Montana. Ah, bueno. Este artículo también utilizó SNIPS de una manera extraña, pero también tienen muchos. Y contactamos a las investigadoras, y ahora ya tengo la matriz de ellas. Ellas no hicieron análisis como los que yo hice, como el de componentes principales o como el de estructura química, y entonces espero poder repetir eso mismo para contarlos con nuestros datos. Y ahora mismo es que les ofrece. Ahora, en esta distribución, donde hay una división norte-sur, se repite no solamente para los hospederos de estos zonas, sino para otras especies que también componen animal, como el patolídeca o como este de acá. Es bastante común. Cuando eso ocurre, entonces quiere decir que hay algo más allá de la virtud de estos organismos, ¿no? Hay un proceso histórico que está generando esta distribución norte-sur. Y muy probablemente se debe a los ciclos glaciales. Entonces, esto es también del artículo de Nodó. Y esto en azulito es hasta donde llegó el hielo, y ahí en los lugares donde hubo hielo. Y donde ellas están suponiendo que hubo algunos refugios para finos montícula, para otras especies que no son finos, y que también son la polídeca que les enseñé y algunos otros, los refugios flaciales también suelen coincidir. Y bueno, lo que estoy poniendo en el otro lado es, aquí está la barrera de pinos montícula, esta de acá también, la barrera de pinos amperciana como el moradito, y en rojo la barrera de pinos, los frenos fisuratos, y la de nitens. Pueden ver que sí son coincidentes en la distribución norte-sur, pero por ejemplo en los hongos no se ve esta división este oeste en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá, que esa no existe para los hongos. Y por el otro lado, estas dos poblaciones de acá no coinciden con las barreras para los pinos. Quiere decir que el proceso histórico es el mismo para los dos, los ciclos glaciales, pero hay algo más en la biología, ahora sí, que hace que los patrones no sean exactamente iguales. Ahora bien, es conclusión de este centro. Como les venía contando, ambas especies de hongos, como esperábamos, tienen estructuras que se parecen a los hospederos en esta distribución norte-sur, y esta distribución de animales es igual en otras especies que son plantas y que también son animales, lo cual quiere decir que esta estructura está dada por los ciclos glaciales. Sin embargo, a mí sí me sorprende que haya diferencia entre los hospederos y los hongos, y no sabemos por qué son esas diferencias. Por un lado, podría ser la capacidad de dispersión, la capacidad de dispersión de los hongos es más limitada que la capacidad de dispersión de los pinos, sin embargo no vemos que haya una estructura como la hay en los pinos, y por el otro lado también podría deberse a los tamaños efectivos, y entonces eso hace que el tiempo hacia atrás sea un poco más laxo en el caso de los hongos, es decir, los tamaños efectivos de los pinos son chicos, entonces uno esperaría que procesos como la demografía, en donde interviene la riva genética, sean más rápidos que los hongos, porque los hongos tienen tamaños efectivos gigantescos, y entonces la riva es muy débil, la selección es bastante fuerte, y entonces estos procesos de aislamiento a lo mejor no terminan de separar los diferentes linajes y por eso lo vemos como un continuo. ¿En cuanto a las diferencias que a mí también me sorprenden en las dos especies de los hongos, son tan parecidas en ortología y en capacidades de dispersión que pensábamos que iban a tener las mismas características de estructura y de homografía? Resulta que no. Sí tienen más o menos esta distribución norte-sur, pero luego en una no hay aislamiento por distancia, en la otra sí hay aislamiento por distancia, en una hay una estructura muy marcada, al norte sube, en la otra apenas se distingue esa estructura, y luego en la otra además hay subestructura. Entonces tienen, deberían recibir iguales, ¿por qué no son iguales? Entonces de nuevo aquí todavía hay preguntas abiertas. Es por el ambiente, de verdad, algo ahí microambiental que yo desconozco que hace que una prospere mejor en un lugar que en otro, y no que no son simpaticas toda la vida, tal vez sea algo ambiental que yo no estoy tomando en cuenta. También podría ser que compliquiera, que una especie puede desplazar a la otra en ciertas circunstancias ambientales. Tengo evidencia de que sí pueden crecer en la misma círcula porque recuperé dos individuos de diferentes especies de la misma círcula. Entonces sé que conviven íntimamente los que crecen juntas, pero lo que no he podido evaluar es si hay competencia. A lo mejor con los datos moleculares podemos ver eso, y algunos de los genes tienen que ver con ellos. Y finalmente una posibilidad es que simplemente sea un asunto de contingencia, es decir, casualidad. Que aunque hay procesos que estén causando ciertos patrones, la combinación de procesos producen patrones que simplemente son diferentes por azar. Esa es la forma más difícil de probar. A nadie le gusta hablar del azar. En biología nos gusta ser más deterministas, pero es una de las hipótesis que a mí me gusta. Y bueno, con esto... Ah, bueno, faltan cosas. Por supuesto, siempre hay mucho trabajo pendiente. Ahora mismo estoy reanalizando los datos de los hospederos. Ya tengo los datos para PIN molécula. Falta ver si se pueden reanalizar también los datos que existen para PIN plan de artián. Y estamos en el proceso de inferir los parámetros asociados a nuestras inferencias, es decir, utilizar algunos métodos coalescentes para poder tratar el tiempo de divergencia de las poblaciones y ver si coinciden con los eventos climáticos del pasado. Y también poder estimar los tamaños efectivos de las poblaciones, el tamaño del flujo genético, etcétera. Eso es un poquito más laborioso computacionalmente y histórico en el proceso de hacer. Como viven también, había algunos puntos interesantes que podría estar bajo selección natural y sería interesante ya con el tema más que existe y con los que viven, intentar identificar esos dos sitios que están bajo selección. Necesitamos también extender la muestra de Lopurum Nittens porque Lopurum Fisoratum solo se ha encontrado hasta ahora en la costa oeste de Estados Unidos, donde nosotros lo descubrimos, pero Lopurum Nittens se extiende también a la costa oeste de los Estados Unidos y también existe en México. Solo que no tenemos muestras para poder hacer todavía el mismo tipo de análisis de Lopurum Nittens, entonces hay que extender la muestra y ver qué pasa. Bueno, y putativamente llegaría hasta Honduras donde todavía viven los hospedos, aunque no sé. Ahora que tenemos los fenómenos, pues va a ser bien interesante hacer genómica comparativa entre las dos especies y seguimos en un estudio que es luego de para aumentar el número de especies que están en nuestra filogenia. Hasta ahora hemos proyectado en México, China, Francia, Argentina y Japón y esperamos seguir haciendo. Y este es el objetivo de esto, de enriquecer las filogenias que tenemos para poder hacer cosas más interesantes con esas filogenias, como tratar tiempos de diligencia, hacer construcción de carácteres ancestrales y esas cosas emocionales que pueden hacer con filogenias. Y bueno, ahora sí. Pues muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Tenemos mucho tiempo para las preguntas. algunos grupos de licorizas estaban concentrados en ciertas especies de linajes de plantas y algunos veían ese comportamiento de justamente licorizas del mismo grupo que brincaban o estaban en otros. Y en realidad lo que planteaban era más que en Carlos Pedro, pero era que durante la evolución de estos grupos de organismos, en las enzimas de este grupo de licorizógenos a veces en el pasado fueron tan agresivas que había linajes que no soportaban la interacción y que se fueron restringiendo solamente a pequeños grupos o a ciertos grupos muy particulares, por ejemplo, carciorquídeos o de pinos. ¿Qué tan probable sería que en este grupo de mismos también, en lugar de que hubiera ricos de los perros, en realidad por ser tan agresivos para unas plantas se redujeran solamente a ciertas especies de pinos y principalmente aquellas que estén distribuidas de una forma cercana o que estén cercanamente relacionadas? No sé si se acercas a ver en la filogenia. En la filogenia se ve que hay un poco de especies de patógenos, apenas tres reportados. Si uno intenta hacer una reconstrucción de caracteres ancestrales, el carácter ancestral sería siendo endóptico, sería un patógeno. Ahora bien, la distribución bibliográfica también es variable entre los diferentes gimnasios. En algunos están muy bien distribuidas en todo el ministerio norte y en otros están restringidos a otros lugares en América. Entonces todo es un conjunto, a mi me da a pensar, que no es excluyente lo que dijiste, donde tendrías muchos hospederos y después se reducirán los hospederos y eso da el patrón como se puede hacer a todos los hospederos. A tal vez haya eso, pero a mí me da a pensar en la otra parte, viendo la parte biogigráfica y cómo están distribuidas las gentes de especies, me gusta más la parte del brinco de los que ven, viendo la filogenia. No funciona, ¿verdad? Sí. Mencionas que en los momentos en Gabriel, parece que se extinguieran los lópezos a Perlmian, ¿verdad? No podría ser que algo parecido pasó durante este escenario en Oregon, porque en la parte más costal, donde cae más lluvia, luego hay un efecto de sombra, a través de las montañas. ¿No podría ser que se extinguieran los peces ahí con más facilidad? Sí, esa es muy buena idea, no lo he pensado. Y es muy interesante. O sea, habría que meterle más información para la climática, compararle con Sacabio, de los ángeles, y decir, los hombros, no los pinos, y después subieron a récord muchas veces. Pero eso es una meta. Y tiene otra pregunta por curiosidad. Mencionaste que hay los fenómenos en el café. ¿Son de plantas en el cultivo o de la naturaleza? Hasta donde sé, fueron de la naturaleza. Gracias. ¿No podría haber otra posibilidad que tenga que ver con temporalidad de la diversificación para explicar las distribuciones? Porque dices que una especie tiene más amplia distribución y la otra es más restringida y es donde hay más estructura, ¿no? A lo mejor es más reciente, ¿no? ¿Más reciente la especie? Sí. Definitivamente es más reciente. Bueno, la filogenia que les mostré no tenía tiempo, sería el pano técnico, pero el linaje de una de las especies de los planos de Tens vivió hace muchísimo tiempo y no diversificó, eso también es muy interesante. No ha diversificado, aunque hay estructura, sabemos que hay estructura entre el este y el oeste de Estados Unidos y con México, también sabemos que las de México son más parecidas a las del este de Estados Unidos que las del oeste. no ha diversificado, pero en diferentes criterios de especies se vivía siendo la misma especie. Y sí, la otra es más reciente y el linaje en el que está aparentemente hubo una diversificación más rápida y más reciente. Entonces, sí, eso podría ser, aunque los procesos que yo estoy enfriendo a través de estos marcadores no creo que vayan tan atrás en el tiempo. Por otros trabajos que he hecho anteriormente donde sí pude datar cosas, las inferencias se iban hasta 600 mil años, que no es tanto. Bueno, no tanto comparado con la divergencia de estas especies. Por ejemplo, si fuera Mitten solo está en Strobus, entonces si la divergencia de Mitten fuera la misma divergencia de Pinus y Strobus, estamos hablando de como 100 millones de años. quizá un poco menos a los que se sacan, pero millones de años. Y las inferencias que estoy haciendo son un poquito más cortas. Muchas gracias por la plática. Yo tengo dos preguntas, son metodológicas y me llamó la atención que utilizaran la plataforma MySeq para hacer esta agregación porque usualmente todo el mundo utiliza HighSeq desde cualquier modalidad. Me preguntaba ¿cuál fue la cobertura promedio mínima que utilizaron para los SNIPS? Ok, entonces utilizamos MySeq porque estos datos como viste los utilizamos para más de un propósito. Entonces por un lado puedo recuperarlos y para hacer filogenios y nos convenía más que fueran más largos. Y entonces por eso decimos que fueran más largos. Además con más largos y ya un género de referencia es más probable que podamos encontrar después cuando intenten buscar solución natural los candidatos cuando tienes cosas chiquitas. Entonces la intención de hacerlo más largo fue revisar los datos para más de una pregunta. Ahora la cobertura que utilizamos como... Bueno, la cobertura varía mucho para llamarlos y utilizamos diferentes. Entonces la cobertura más chica que tenemos es de dos para llamarlos y la cobertura promedio está en si mal no recuerdo como 15.al para llamar las diferencias. Si no, si no es muy profundo. Por eso me llamaba la atención porque los dos hay cita mucho más profundidad en las lecturas y ayudan a tener más certeza cuando uno está teniendo los marcadores y eléctricos. Pero bueno, y la otra pregunta era si habían corrido modelos parecidos porque no me quedó tan claro si los treinta y tantos mil pares de bases eran en sí todos los rat tags todos concatenados o si eran cincuenta mil snips. Ok, si se habían utilizado por ejemplo me imagino que los árboles son Raxamel con los rat tags todos concatenados y me preguntaban si habían hecho por ejemplo métodos de árboles de especies como los métodos de cuartetos o parecidos de especies como SNAP por ejemplo. Ok, para el caso de la filogenia que les mostré si es un análisis con Raxamel y están todos concatenados. Esa filogenia la hicimos más que nada para probar el concluido concept de que los rat tags se podían utilizar para hacer filogenias en ese artículo desarrollamos unas modificaciones técnicas ahí para hacerlo más barato y entonces nuestro árbol de la aplicación posible es decir es un árbol un poco picante no era la intención hacer el árbol porque además uno va a ser chiquita de especies cuando tengamos más especies entonces sí utilizaremos cosas un poco más serias ahora bien en el otro caso si hice análisis de SNAP para árboles de especies no se los presenté ahora se recupera básicamente lo mismo que dicen los demás en cuanto a grupos en cuanto a la estructura y y los otros árboles que viste los de Splits que también son todos concatenados también es algo más o menos muy importante solo para ver no puedes hacer grandes diferentes de eso pero actualmente son muy interesantes por eso los puse aquí sería más interesante utilizar los métodos para estimar los diferentes parámetros si me preguntaba los palabras de Lustra porque decía es que la filoquina estaba perfectamente resuelta y usualmente con métodos de especie eso puede bajar entonces a lo mejor esta definición tan buena que se ve en esta prueba de concepto tal vez no sea tan alta o hay ambigüedad en algunos grupos a la hora de ponderar esa aparición en concreto de linaje y esos otros procesos sí definitivamente hay que hacer más análisis para eso ahora que tengamos las muestras seguramente yo tengo una pregunta quisiera saber si pues si tienen datos y si saben que tan específicos son estos esas dos especies de obús pues un grupo de espelipinos o pinos o políferos o eso porque eso puede incluir mucho ¿no? pues si ya saben que se encuentran en otros tipos de obús ok para los o políferos o políferos solo se han encontrado en especies de estorobus de supernos de estorobus de pinos únicamente y aunque hay reportes de gente que dice que lo ha visto en China o lo ha visto en Europa no tengo ninguna muestra y puede ser confuso la homofología es muy simple entonces podrían estar videoterminadas bueno hasta ahora yo sé que solo es americano ¿no? y solo está entonces en las especies de supernos estorobus en América aunque fuimos a China y no fuimos a Japón y nada no hemos recuperado todavía el hogar de un niño entonces yo creo que solo es americano y solamente está en nuestros sin embargo bueno y el otro el primer que es el átomo es una especie nueva entonces solo se conoce hasta ahora los lugares donde lo muestren que son los que ustedes vieron sin embargo viene en Minbank hay unas secuencias que son parecidas bastante parecidas como al 97.5% pero que fueron muestradas del ambiente de hojas de pinus leyópila en Arizona entonces pues faltaría meter esas a nuestro análisis y regresar a nuestro para intentar comparar y ver si es verdad que puede estar en dos especies y si eso cambiará la historia porque quería decir que ese es un salto de hospedero en algún momento ahora bien alguien más iba a decir sobre el índice en cualquiera no son índices para el índice no hemos recuperado de hojas verdes de otras especies y no solo eso sino que también hemos recuperado especies que solo se han encontrado en turos de hojas verdes de pinus plantas a eso les decimos turistas porque son hongos que pueden pues hay muchísimas escuelas en el ambiente si está un hospedero que no es el suyo pueden germinar allí pueden entrar allí pero no encontramos esas comas de ellos entonces mi hipótesis ahí es que pueden crecer ahí adentro pueden estar haciendo la de endócritos pero a la hora de reproducirse entonces ya no lo logran puede ser por más de una razón puede ser porque para hacer estas comas tienen que degradar de manera muy fina ciertas capas de los pederos y si no tienen las enzimas correctas no vas a poder hacerlo y la otra tiene que ver con encontrar pareja porque si estás en un hospedero que no es el tuyo entonces la densidad de individuos de tu especie es muy baja y lo más por los que no encuentras con quien reproducir entonces son turistas para decir así pueden todo el tiempo estar brincando de uno a lo otro pero no siempre pueden reproducir pero ahí está la clave de los saltos de hospedero porque al menos para la intuición podría ser que los límites no puedan ser muchas gracias me quedó la duda del análisis de estructura fina nos dijiste que tenías dos grupos en cada uno pero uno se ve mejor de acuerdo que el otro y no sé si realmente te sirvió cuando lo comparaste con las redes ese es el que en ese se ve más o menos y el otro está muchísimo más complejo ajá en el otro si ves el de ah bueno este es el de el norte y este es el del sur los dos grupos y en el otro aquí están estas las poblaciones del sur y estas son las poblaciones del norte es decir el de APC es igual que hay dos y también podemos ver estos dos en el de estructura fina y aquí está el otro se ve que hay otra forma salida pero esas formas no tienen nada de soporte es probabilidad posterior y estas formas únicas dos por eso las edificé más grandecitas que tienen soporte no hay más así adentro ¿cuántos no tienen relación con la B? ah sí 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 tienen relación con la B la B esta aquí está el norte y acá está el sur si hay relación con la B salvo esa un individuo está acá y el otro está Rodolfo es muy interesante gracias muy interesante tu trabajo y me quedé un poco pensando en lo que nos platicabas de tus hipótesis que planteaste y qué tanto qué tanto los los hongos la estructura genética de sus poblaciones tendrían que seguir la estructura genética de los pinos hospederos esa era creo que decías que si el hospedero tenía una estructura genética bien definida por lo tanto estos hongos endófitos con hipótesis podrían también tenerla con hipótesis alternativas con hipótesis nula pues no son iguales y como alternativa quizás son distintas pero ya nos mostraste que en efecto hay estructura genética pero también nos mostraste que hay factores como por ejemplo hasta de las las glaciaciones de las que te hablaste en realidad una población de pinos pues debe de tener respuestas quizás muy distintas a una población de hongos endófitos ¿no? ¿hasta dónde si no lo puedes repetir yo creo que ya lo dijiste pero si lo puedes aterrizar un poco para que lo entienda mejor ¿hasta dónde tú crees que esta estructura genética de los hongos endófitos va a seguir a la estructura a la estructuración genética de estos hospederos viendo que hay este hay eventos vicariantes del tipo de estoceno en donde a unos les puede afectar a otros menos actualmente como tú ya lo demostraste quizá haya especiación por distancia hay barreras geográficas esa imagen que estás mostrando ahorita creo que es muy clara ¿no? los apriotipos ¿hasta dónde concluirías Rodolfo realmente que hay una correlación en la estructuración de uno y de otro o hasta qué punto puede ser independiente en la de otro de lo que tú encontraste? Bueno tanto que son especies diferentes tienen características de especies que son diferentes lo cual puede producir a sus patrones que son diferentes entre las cosas que podrían hacer a esas diferencias que encontré tienen que ver justamente con procesos demográficos que afectarían diferente a las especies de pinos las especies de pinos tienen una estrategia ecológica diferente ¿no? se reproducen hasta que son muy grandes de edad y a partir de ahí se reproducen todo el tiempo los tratamientos más o menos lento los ciclos de vida son muy largos y en cambio los hongos los ciclos de vida duran 1.5 años en promedio es un ciclo de vida súper corto porque es el tiempo que está en los círculos antes de caer y por otro lado tienen más limitaciones para dispersarse porque necesitan de los perdedores y ahí es donde están en caer de nada no pueden vivir como se apropiezan en el suelo necesitan por fuerza regresar a un hospedero y completar allí el ciclo de vida entonces la combinación de esta serie de cosas que tienen que ver por un lado con las historias de vida que son completamente diferentes los tamaños de población que son diferentes etcétera pues dan lugar a patrones que también son diferentes eso sería lo que se sabe en concreto las diferencias que veo más bien las similitudes que veo tienen que ver con algo que afecta más al día de la energía de los organismos que son los ciclos marciales eso es lo que da la similitud y las diferencias que se observan ahora sí tienen que ver con particularidades en la historia de vida de la historia histórica etcétera que cada uno de los interactuas así es gracias bueno le damos gracias entonces a por este de hoy y si tiene más preguntas lo pueden acercar a él que estaremos aquí con el café y las galletas afuera aplausos